Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos un puerquito. Necesitamos un tubo de cartón, tijeras, pintura acrílica, un pincel, limpia pipas, y marcadores. Vamos a recortar por la mitad nuestro rollo de cartón. Y vamos a proceder a pintar. Una vez listo, con la otra parte de nuestro rollo, vamos a dibujar su naricita y sus orejitas. Recortamos y pintamos. Después procedemos a pegar y vamos a dibujar sus ojos y su boquita. Con el limpia pipas, vamos a realizar sus patitas y su colita. Y procedemos a pegarlas. Nuestro puerquito está listo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!